Claro, en principio sabemos que el conducir en estado de ebriedad o drogadicción, cualquiera de los dos, está sancionado penal y administrativamente. Y todos los conductores sabemos perfectamente que conducir en estado de ebriedad es un delito, y si no lo saben, entérense, es un delito, el delito de peligro común. Y ese delito se podría incluso hasta agravar, hasta nosotros cometer el delito de homicidio culposo, si es que en estado de ebriedad conducimos un vehículo y ocasionamos un accidente con muertes que lamentar. Y eso supone pena privativa de la libertad cárcel hasta ocho años. Eso está tipificado en el Código Penal. Pero ustedes a veces se preguntan, y a veces también hemos recibido acá algunas llamadas y algunas preguntas a través de las redes sociales. Cuando un conductor en estado de ebriedad es intervenido por un efectivo de la Policía Nacional, ¿debe ser llevado a la comisaría? ¿Quién debe imponer la papeleta a ese conductor que finalmente termina con la prueba del dosaje etílico superior al máximo permitido? Para hablar de esos temas, precisamente estamos con Yuri Toscano, el ex abogado experto en derecho policial, a quien le doy la bienvenida. Yuri, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido a la hora del volante. Un gusto, ¿cómo está? Buenas noches con todos los amigos exitosos, alegres nuevamente de encontrarnos por aquí. Bien, Yuri, es un tema importante porque se habla mucho, se dice bastante, pero quisiera tú como experto en derecho policial, nos informes o informes a la opinión pública y a los amigos del volante, ¿cuál es la verdad? ¿Qué debe hacer, por ejemplo, tanto por parte del policía como por parte del conductor? ¿Qué se debe hacer si es que un conductor conduce un vehículo en estado de ebriedad y es intervenido por la policía? Claro, en principio sabemos que el conducir en estado de ebriedad o drogadicción, cualquiera de los dos, está sancionado penal y administrativamente. Es decir, el conducir un vehículo, maniobrar un vehículo, operar un vehículo motorizado, encontrándose bajo efectos del alcohol o cualquier tipo de drogas, no solamente conlleva una responsabilidad administrativa, es decir, a una imposición de una papeleta. Estamos hablando de que tiene una doble o hasta una triple responsabilidad. Estamos hablando que el conductor no solamente se le puede imponer una papeleta, sino este va a ser detenido en Florencia por encontrarse inmerso en un delito contra la seguridad pública, peligro común, conducción de estado de ebriedad, que establece el artículo 274 del Código Penal. Y cualquier efectivo de la Policía Nacional del Perú, sea de tránsito o no sea asignado al control de tránsito, puede intervenir, puede detener a una persona, porque ya estamos superando no solamente el tema administrativo, sino estamos entrando ya a una responsabilidad eminentemente penal. Eso dice precisamente la legislación, ¿verdad? Eso es lo que se consigna tanto en la tabla de infracciones, el Reglamento Nacional del Tránsito y el Código Penal. Pero técnicamente, un conductor que ha tomado algunos tragos y el policía evidencia esa falta o esa infracción o ese delito, lo puede llevar a la comisaría o en qué circunstancias amerita que sea trasladado o intervenido a la comisaría. Claro, a ver, tenemos un caso, a ver, si está en un operativo de alcoholemia con personal que es asignado al control de tránsito de un primer supuesto, donde lógicamente en cualquier lugar del país lo puede realizar, van a utilizar alcohólimetros. Si no existieran alcohólimetros de descarte, es decir, un examen cualitativo, también se pueden aplicar test de Hogan o el test de Rumberg, que son pruebas de coordinación equilibrio. Esto conforme lo establece el artículo 307 del Reglamento de Tránsito, que obliga a los conductores a someterse a estos exámenes o pruebas de descarte, ¿no? Es decir, el policía va a privar de la libertad o va a privarle el libre tránsito a un conductor quien es presente no solamente aliento alcohólico. El aliento alcohólico tiene que ser determinado si es un aliento alcohólico fuerte, grave, moderado, imperceptible, entre otros que establece el Manual de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito. Pero, ¿cuáles son estas pruebas de coordinación y equilibrio que tiene que superar? Porque a veces vemos, ¿no? Oye, sóplame el ojo o sóplame la cara. Entonces, lo que técnicamente tiene que hacer el efectivo es realizar estas pruebas de coordinación y equilibrio. Invitarle al conductor, si ya existen, por ejemplo, interviene y hay aliento alcohólico, o de repente, no solamente alcohólico, no sabemos que puede estar bajo efectos de la droga. Por ejemplo, existe un olor a cannabis activa, marihuana. El policía es quien se encuentra técnicamente preparado, no solamente para advertir que existe un aliento o esta persona se encuentra con signos de ebriedad, no síntomas de ebriedad. El término adecuado es signos de ebriedad o signos de encontrarse bajo efectos del alcohol. El efectivo policial puede percibir, por ejemplo, en un vehículo un olor a cannabis activa, o si este conductor se encuentra bajo efectos de un tipo de alcaloide de cocaína, sea pasta básica de cocaína o clorhidrato de cocaína, le va a someter una serie de pruebas, como son las actas de apreciación, las actas de test de Hogan o de Rumberg, y luego, si no superan, imagínense un conductor que no puede pararse, no puede ponerse de pie, necesita apoyo, le dice que las pruebas de equilibrio o coordinación, no superan estos exámenes o se niega, esta negativa del conductor es presunción en contra del propio conductor. El conductor profesional se supone que debe conocer el reglamento de tránsito, y si el reglamento de tránsito le dice que tiene la obligación de someterse a estos exámenes y éste se niega, esta negativa o esta presunción es en contra del conductor. Señor, usted tiene aliento alcohólico, usted presenta evidentes signos de encontrarse en estado de debilidad, descienda del vehículo. Entonces, la primera prueba que se le tiene que hacer es una prueba de coordinación, perdón, una prueba de equilibrio, ¿no? Señor, descienda del vehículo, sobre esa línea imaginaria camine, estire sus brazos, o cierra los ojos, o los ojos vendados, como dice el reglamento de tránsito, camine, y vamos a ver si tiene el equilibrio o no. ¿Esto es suficiente? No, estos van a ser complementarios con otras apreciaciones, cada vez el efectivo, y las pruebas de coordinación también, que son las pruebas de Rumberg, que es decirle al conductor que estire sus manos y lleve a la altura de la barbilla, sincronizadamente, o a la altura de la nariz. Entonces, estos tipos de coordinación o equilibrios sumados a las actas de apreciación, por ejemplo, ver el comportamiento, la forma de reaccionar a la intervención policial, las pupilas, el aliento, cómo está la vestimenta, de repente hay restos de una sustancia pulverulenta, blanquecina, que se asemeja a un alcaloide de cocaína, o de repente dentro del vehículo hay alcohol, hay algún tipo de bebida alcohólica, y este se encuentra conduciendo, lógicamente puede ser intervenido, puede ser trasladado a la dependencia policial, y sí se puede detener. La pregunta sería, ¿puede detenerse un conductor ya que se encuentre con estos signos evidentes? Claro que sí, sí se puede detener, porque la policía presume el delito, y ante las evidencias o los suficientes elementos de convicción o indicios razonables, la policía puede detener en flarante delito, que posteriormente van a someterse a los exámenes para determinar si supera o no el 0.5 que se pide para lo que es vehículos particulares, o 0.25 para vehículos de transporte público. Ahora, estos test de coordinación, equilibrio, aliento y vestimenta que determina que simplemente a criterio del policía, ¿verdad? Claro. Son hechos fehacientes en el momento, el policía puede grabar todo lo que está solicitando al conductor para tener una prueba de lo que va a hacer en ese momento, en adelante, está bien y amparado, digamos, por la legislación. Claro, el artículo 120 del Código Procesal, Penal, porque aquí ya no solamente hablamos de reglamento de tránsito, estamos hablando de un presunto delito, porque el delito de peligro común, conducción en estado de debilidad, es un delito abstracto, un delito de mera actividad que solamente basta con poner en riesgo un bien jurídico protegido, esto es la seguridad pública. Entonces, el efectivo policial tiene la suficiencia, puede redactar un acta, este acta lógicamente puede ser grabado conforme lo dice el artículo 120 del Código Procesal Penal, se puede grabar, tener de repente algún apoyo que respalde también la actuación. Esto no es fehaciente, esto es un trabajo cualitativo, luego posteriormente saldrá un examen cuantitativo donde va a tenerse un resultado real de cuánto, efectivamente, qué cantidad o cuántos gramos de alcohol en la sangre existe para este ciudadano. Ahora, si da positivo después del losaje etílico que se realiza a través de una extracción de sangre y es llevada al laboratorio, se impone la papeleta, esa papeleta debe ser firmada por el policía de tránsito de la comisaría a donde fue llevado el conductor o es firmada por el policía que intervino horas antes o la noche anterior al conductor en la vía pública. Ahora hay una incertidumbre, Tito, ¿qué es lo que sucede? Por regla general, conforme lo establece el reglamento de tránsito, todas las papeletas desde conducir en estado de ebriedad y cualquier tipo de papeleta o infracciones que se encuentren en el retrán, se tienen que poner el día, lugar, hora y fecha en que ha sido la intervención. Entonces, lo que se estilaba era que las papeletas sean puestos por personal del CIAT, es decir, de la sección de investigación de accidentes de tránsito. Ellos son los que ponían las papeletas. Pero, ¿qué es lo que sucede? Existían en varias municipalidades que se declaraban nulas estas papeletas. ¿Por qué? Porque la defensa sostenía que estas papeletas no se han puesto el día, hora, lugar, fecha y hora de la intervención policial. Entonces, lo que hizo el INSUTRA, que es el Instituto Superior de Tránsito, emitió un oficio al Ministerio de Transporte de Transporte y Comunicaciones al MTC, porque el MTC es el máximo intérprete de las reglas de tránsito para efectos que defina. ¿Cómo se tienen que poner las papeletas M1, M2, M3, M37, M38, M39, que son por accidentes de tránsito, que es por conducción de estabilidad? Y el MTC lo que ha dicho es, oye, tú me tienes que poner las papeletas en el lugar, pero el que ha intervenido no siempre es de tránsito. Entonces, ahí hay el problema. Si es un policía de tránsito, tiene que poner las papeletas en el lugar. Oye, pero faltan los resultados de dosaje tílico. Es que este policía que es de tránsito ya ha verificado el alcoholímetro, previo alcoholímetro o previos test de descarte y luego el conductor tendría que hacer lógicamente su descargo y presentar que su dosaje tílico se encuentra dentro del parámetro permitido. Por ejemplo, si es un vehículo particular, imagínese que salga 0.49, no llega ni siquiera a 0.50, entonces presentaría un descargo y lógicamente queda para anular la papeleta o la infracción. O si es un vehículo de transporte público de pasajeros, sabemos que solamente necesita 0.25, ya no 0.50 como es para vehículos particulares. entonces presentas el descargo y la municipalidad va a evaluarlo. Esto sucede no solamente en esta infracción, sucede, por ejemplo, para temas cuando un conductor, por ejemplo, se pasa la luz roja o no tiene el cinturón de seguridad. El policía te dice, oye, te pasaste la luz roja, no tienes el cinturón puesto el cinturón de seguridad y tú le dices, no, yo sí lo tengo puesto o yo pasé en verde. Entonces, es tu palabra contra quien denuncia, contra el policía. Entonces, por eso es que tú tienes cinco días para demostrar que te encontrabas en verde o que estabas puesto el cinturón, presentar los medios probatorios en estos cinco días de descargo. ¿Por qué? Porque la policía no sanciona, la policía denuncia una infracción y es la municipalidad quien finalmente le da la certeza a esta infracción y es quien impone objetivamente la infracción al reglamento nacional de tránsito. Pero entonces, ¿en qué hace? ¿Cómo queda esto? ¿Quién impone las papelitas? Ahora existe un proyecto de ley ya que el MTC se está pronunciando porque ¿qué es lo que sucede? También este problema no solamente es para el conductor, sino es para el policía. El policía que no es de tránsito, que es desde una sección de investigación, si quiere poner la papeleta está sometido o puede ser denunciado por abuso de autoridad. Si no pone la papeleta, la inspectoría le sanciona por no poner la papeleta. Oye, entonces vamos al retrán, el retrán te dice que se tiene que poner en el lugar. Vamos al MTC, el MTC te dice que se tiene que poner en el lugar. Entonces, por ello, se recomienda que los efectivos policiales emitan un informe sobre esta problemática a su unidad de asesoría jurídica. Si van a proceder con la papeleta o no, más que todo por el resguardo del policía, porque el policía se ve expuesto a ser denunciado. Esta incertidumbre yo pienso que tiene que ser zanjado porque existen diversidades de criterios. En Guaraz, en Trujillo, en Cajamarca, en otras municipalidades, lo que están haciendo los del CIAT reciben por la Comisión del Delito de Conducción de Estabilidad el dosaje etílico, la intervención, la situación vehicular, el acta de registro, la declaración del detenido, todo lo demás, hace un informe y remite a la municipalidad para que la municipalidad inicie o no inicie un procedimiento administrativo sancionado, un PAS. Es decir, la municipalidad tendría que sancionar. Entonces, esta incertidumbre no se encuentra zanjado, se encuentra a nivel nacional, es una problemática, yo pienso que ya el Ministerio de Transportes tiene que definir, ya es, en este mes está aprobando un proyecto que ha presentado el MTC y ya un informe ha salido aparte del 585-2022-MTC y existen otros informes también, pero que no le da la solidez. Tiene que ver, yo pienso, un procedimiento con rango de ley en aplicación al decreto supremo 016-2009-MTC. Claro, porque estos test de coordinación de equilibrio podría suponer, por ejemplo, que una dama o un caballero que no esté acostumbrado a tomar licor y que con un vaso de cerveza parece que hubiese tomado 10, que una persona que efectivamente toma 10 y se comporta como que tomó 10. Tomas un vaso de cerveza y te comporta como el que tomó 10, ¿no es cierto? Entonces, no va a pasar el test de equilibrio, pero si le sacas el dosaje tílico de repente con un vaso de cerveza no llega a 0,5, ¿verdad? Claro, lo que sucede es que la policía para detener en flagrante delito no necesita certeza en el tipo penal, o sea, no puede ser perfecta. La perfección se busca en una sentencia, ¿no? La policía preliminarmente, imagínese un caso, yo presumo que sea pasta básica de cocaína. Es como una investigación. Y finalmente no es pasta básica de cocaína o de repente no es látex o no cumple los estándares para que sea considerado droga. Entonces, o en un caso de tenencia ilegal de arma de fuego, por ejemplo, el que transita o porta o posee un arma de fuego, lógicamente se necesita que este arma de fuego se someta a un peritaje balístico para ver si esto se encuentra operativo. Entonces, el policía no va a esperar ese resultado de balística. Lo que hace el policía detiene por tenencia ilegal, que es también un delito de peligro común, detiene y luego, después de un peritaje balístico, imagínese que salga que no es operativo, que era una réplica, perdón, que era solamente un arma de colección o era un arma para de casa o qué sé yo, o de colección o de repente era una reliquia que no tenían todos los mecanismos necesarios de fuego, entonces, el policía no es que sea denunciado, el policía actúa de buena fe y lo que tú me decías, por ejemplo, una señorita que haya livado dos vasos de cerveza, pero no pueda pararse, entonces, no es que sea en automático, no tiene coordinación detenida, no, es concomitante, oye, no puede pararse y un acta de apreciación tiene aliento alcohólico fuerte, entonces, ese acta de coordinación y el acta de apreciación es suficiente sustento para que el policía pueda detener en flagrante delito por la presunta, ojo, por la presunta comisión del delito contra la seguridad pública, peligro común, conducción en estado de ebriedad. Ahora, también hay un problema porque, ¿qué pasa si un vehículo está estacionado, por ejemplo, está estacionado y nadie conduce? ¿Se podría detener o no se puede detener? ¿Se puede infraccionar? Imagínese, una persona está ebria en su volante con el vehículo apagado y se encuentra estacionado al costado de la vía. ¿Se le puede imponer una papeleta donde se le puede sancionar penalmente por conducción en estado de ebriedad? ¿El delito que establece el artículo 274? Claro que no, y existe amplia jurisprudencia al respecto en la cual establece que, lógicamente, al encontrarse una persona que no maniobre, porque el 274 tiene tres supuestos, no solamente es uno, tiene tres supuestos. Conducir, maniobrar y operar. ¿Qué es conducir? Desplazar el vehículo de un lugar a otro. Maniobrar. De repente, está prendido el vehículo, intento retroceder o empleo, de repente, los mecanismos de dirección, entonces ya estás manipulando. Ese es un segundo supuesto. Y el tercer supuesto es operar maquinaria, de repente, sin que no necesite desplazamiento, pero es un vehículo motorizado, también sanciona las tres conductas. Y ya muchos casos a nivel de la Corte Suprema y a nivel de primera o segunda instancia, han terminado absolviendo al imputado porque la policía no establece, no determina en el acta de intervención cuál de estos tres supuestos se encontraría inmerso este investigado o que la fiscalía no identifique cuál de los tres supuestos o verbos rectores, también. Entonces, es una problemática y tiene que identificarse por cuál de los tres supuestos. ¿Conducir, maniobrar o de repente operar? En el caso de los operativos con alcoholemia, con el aparatito que te mide de manera cualitativa, ¿verdad? Porque la cuantitativa se saca a través de un laboratorio de una extracción de sangre y dosaje etílico. Claro. Ahí, digamos, ¿hay mayor certeza o es igual como los otros test de coordinación y equilibrio? Claro, es que también el alcoholímetro no es determinante. Claro. El alcoholímetro también es igual, es una prueba cualitativa, solamente que tú te puedes aproximar, pero para que recaiga una responsabilidad penal, para que recaiga una responsabilidad administrativa, necesita, sí o sí, un resultado cuantitativo, cuántos grados de alcohol en la sangre. Y de acuerdo a ello, lógicamente, también existe una directiva atrás de ello, lo que es la directiva 1803 del 2017, la directiva para procedimientos y tratamientos de los dosajes etílicos, donde el conductor tiene el plazo de 10 días para pedir el examen de contraprueba o el examen de contramuestra. Es decir, después que le saca el resultado, imagínese, usted no libo, pero tú dices, el resultado ha salido 1.5, yo he tomado un vaso de cerveza. Entonces, tú tienes 10 días para que puedas requerir a la sanidad de la policía, a la división de la policía donde te sacaron y se procesó la muestra de sangre y ellos tienen la obligación de tenerlo bajo cadena de frío por el plazo de 10 días. Y en 10 días tú solicitas el examen que se practique, que se evalúe con otro perito, no él mismo, esta prueba contradictoria, que es la contraprueba y para que exista de repente otro resultado si hay un error por ahí. Pero esa contraprueba se hace con la misma muestra de sangre. Claro, ¿qué es lo que sucede? De acuerdo a esta directiva, todo ciudadano al momento que le extraigan las muestras de sangre u orina también, cualquiera de los dos, esta muestra tiene que ser dividida en dos, muestra y contramuestra. La contramuestra por obligación tiene que permanecer 10 días ahí en la policía esperando a que alguien lo pida. Si tú pides al día 11 ya no, ya se desechaba. Y ha habido muchos casos, por ejemplo, tuvimos un caso en la ciudad de Caraz y también en Ferreñafe donde como no había una sanidad dentro de la jurisdicción sacaron un hospital la muestra de sangre, extrajeron, la policía solicitó al hospital a un centro de salud y el hospital saca una sola muestra y envían al laboratorio una sola muestra. Entonces, el conductor solicita y dice oye, quiero yo que me evalúe la contramuestra y no había la otra contramuestra para que sea examinada. Entonces, lógicamente, al vulnerarse el derecho de contradicción, también estos casos terminan siendo archivados. Importante. ¿Tú has llevado casos en los que se han archivado? Claro, lógico. Y bueno, nosotros, bueno, estoy esperando la publicación del reglamento de tránsito, la modificatoria o el informe. Ya mi libro es ya el libro de conducción en estado de habilidad que es mi tercera obra. Ya se encuentra en preventa y estamos trabajando ya la publicación con todo mi equipo de jurisprudencia policial para nosotros poder compartir también a toda la comunidad porque es importante la difusión de esta información. A veces me dicen oye, ¿por qué has compartido la directiva de procedimientos sobre las muestras de dosaje tílico? Es que es un principio universal de la publicidad para que todos tengan conocimiento sobre esta materia. Los conductores, todos bajo un mismo derecho, bajo una misma igualdad de armas. Lo importante, Yuri, es que no se debe conducir en estado de habilidad. Lo importante, esto es, imagínense estos extremos, lo importante es hacer un trabajo preventivo de que si uno conduce en estado de habilidad puede ser tu familia, puede ser tu hijo, puede ser tu madre, ustedes tienen que dejar su vehículo al costado, ¿no? Al momento que van a alivar, dejar su vehículo, dejar no conducir, ¿no? Una de las dos cosas, o livas y dejas el vehículo, Y si ya conduces, no puedes estar alivando, ¿no? De ninguna manera, yo me enfoco en el extremo jurídico, ¿no? Es como que un abogado que maneja, digamos, un derecho penal y habla de homicidio, ¿cuándo son los presupuestos de homicidio? No está incitando al homicidio, sino que desarrolla jurídicamente si cumple o no los supuestos para que se trate un feminicidio, por ejemplo, ¿no? Entonces, adhiéndonos al tema penal, claro que sí, y hacemos un llamado a los conductores que nos escuchen que van a tener doble responsabilidad y si es efectivo policial, triple responsabilidad, el efectivo que conduce, no solamente tiene una responsabilidad penal, sino también una responsabilidad administrativa y una responsabilidad administrativa disciplinaria por la policía, ¿no? Muy bien, Yuri, gracias por estar en la hora del volante. Muchas gracias, Tito. Hasta la próxima oportunidad.